Bueno, arrancamos ya. Estamos en sección especial en crisis en digital y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como es el tema del branding y gestionar una marca en estos tiempos tan raros que nos ha tocado vivir. Y para ello no se me ocurría a mejores personas que tener aquí para hablar de estos temas, que estos dos cracks, queremos a Ismael Barros y Máximo Gabete de Soluble Estudio. Muchas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. A ti, por invitarnos y organizar este tipo de saraos, que la verdad que esperemos que vengan muy bien y aporten todo el valor posible dentro de estos tiempos raros. Sí, siempre aportáis mucho valor, o sea que... Bueno, el que aporta valor es tú haciendo este tipo de historias. Nosotros venimos aquí a echarte una manilla, a ver qué contamos y a ver si podemos echar una manilla también a la gente, porque la situación es complicada, pero bueno, intentemos compartir un poco de optimismo, ¿no? Para estar un poco más en el rollo. Eso es, eso es. Lo primero, mucha gente de que seguro se ha apuntado o que se está escuchando os conoce, pero rápidamente, ¿qué es Soluble Estudio? Vale, Soluble, intento hacerlo muy rápido porque tengo cierta facilidad para engancharme y podría quedármela ahora, pero básicamente es un estudio de branding, ¿vale? Es un estudio de branding en el sentido de, es un estudio que trata de hacer todo lo posible para que la percepción que tiene la gente de nuestro negocio, de nuestro servicio, de lo que hacemos, sea la que a nosotros nos interesa por distintas cuestiones, por oportunidades de negocio, oportunidades de mercado, de posicionamiento. Entonces, hacemos todo lo que está en nuestra mano para que la gente piense de ti lo que a ti te interesa que piense, ¿no? Esto en un entorno nativo digital, o así decirlo, ¿vale? En el sentido de muy centrados en innovación, muy centrados en todo lo que tiene que ver con este ecosistema que ha supuesto un refugio en estos tiempos y que tiene que ver con una alta volatilidad, cierta incertidumbre y, bueno, digamos que los estándares del branding tradicional no terminan de encajar en este entorno, ¿no? Entonces, sí que hemos nacido y crecido ahí, con lo cual tenemos el enfoque en una manera de hacer, sobre todo, muy diferente, ¿no? Pero muy ágil, muy centrándonos en las cosas que permanecen a medio y largo plazo, que en este entorno tienen más que ver con los valores y las personas, que no con lo que hay fuera, con el mercado, con la competencia. Vale, muy bien explicado. Máximo, ¿quieres aportar algo más? Creo que lo ha dicho todo, ¿no? Que un rayo normal son quienes somos nosotros, la verdad. Sí, vamos a hablar de eso. Lo primero que voy a preguntar, también un poco a modo curiosidad, yo creo que esto se escapa del branding, pero puede ser útil para todos, ¿cómo os ha tocado esto a vosotros y cómo os habéis organizado? Porque lo comentamos antes de empezar a grabar, vosotros veníais de estar todos en el estudio, ¿no? De veros las caras y habéis tenido que hacer esta transición al remoto. ¿Cómo lo habéis hecho y cómo lo estáis sintiendo? Pues, fíjate, nosotros siempre hablamos mucho de que somos un equipo muy en la presencia, muy en el estudio. Estamos siempre en una sala todos juntos y eso nos favorece muchos aspectos. Y ahora, pues, hemos tenido que coger equipos y tirar cada uno para su casa. Lo chulo es que no lo estamos llevando mal, es más, nos está viniendo hasta bien para mejorar muchos procesos y muchas maneras de comunicación y cambiarlas. Porque no es lo mismo girarte y tener al compañero al lado que tenerlo al otro lado de la pantalla y tener que hacer más llamadas. Estamos usando mucho Slack. Hangouts no funciona por ahora para dailies y demás. Y lo mismo para comunicación con clientes, que estamos teniendo mucha comunicación online. Por suerte, la mayoría de nuestros clientes están ahí, están en el online y no ha habido que hacerle mucha preparación para entrar aquí. Y no estamos llevándolo mal. Aparte de estar en casa y los que tenemos niños y demás, es más lío. Claro. Tú tenías una niña, ¿verdad, Máximo? Sí, sí, bueno, si entra por aquí me vais a programar, ¿eh? Claro. A veces pasa. Ahora nos tenemos programados. En 15 minutos entra. Sí. La verdad que ha sido bastante natural toda la transición. Sorprendentemente. Y ha sido una agradable sorpresa el ver que el primer lunes, después de la declaración del estado de alarma, empezamos a las 10 con el daily, a las 9 con el daily y a las 10 decías ahora, bueno, bien, ¿no? Vamos bien, es como, vale, la primera hora de la foto ha ido bien, esperemos que siga. Y la verdad que bien, bastante natural. Obviamente el impacto es grande y, bueno, mi trabajo ahora sobre todo consiste en contener ese impacto lo máximo posible. Claro. Y trabajando mucho más y sobre todo con mucho más desgaste que de normal, ¿no? Están las aguas tranquilas y te puedes centrar en seguir un cierto plan. Ahora es intentar contener al máximo, hablar mucho con todos mis clientes, tomar un poco la temperatura a todo el mundo, metafóricamente en este caso y, bueno, intentando eso contener, contener el impacto. Es el objetivo principal. No, muy, muy bueno. Que el impacto sea leve y que sigáis organizándoos también. Nos metemos ya en branding. La primera gran pregunta para mí es, ¿en estos tiempos tan raros, raros, las marcas tienen que seguir comunicando o es mejor estarse calladitos? Hombre, yo te diría que si tuvieran que callarse, colgamos ya directamente. Porque lo que pasa es que, mira, precisamente en uno de los últimos podcast que hablábamos con David Tomás, hablábamos de que las marcas tienden a ser cada vez más medios de comunicación de alguna manera. Y no es tanto la comunicación anterior, sino abrir canales nuevos para poder gestionar con cada una de las audiencias que tienen. Entonces, los medios de comunicación no paran, las marcas tampoco deberían parar en lo que hacen. Otra cosa es que si no tienes nada que decir, pues mejor callarse. ¿Y qué problema sería si las marcas no tuvieran tampoco nada que decir? Además, claro, si tú lo que estabas haciendo hasta ahora era simplemente anuncios y la única manera que tenías de comunicarse era vía marketing y anuncios, pues seguramente tengas un problema ahora mismo. Por otro lado también, las marcas, como siempre decimos en el estudio, no solo hablan hacia afuera, sino que también hablan hacia adentro. Tienen unos equipos a los que ahora, más que nunca, es muy necesario hablarles. Para que sigan estando ahí, para que sigan estando fuertes, para que toda la comunicación fluya, para que el cambio a remoto en muchos casos sea posible. Para los que no ha sido posible, si han tenido que ir a sus casas con ERTE y demás, sigan estando ahí, sigan teniendo ese vínculo y esa pertenencia con la marca, hay que seguir hablando con ellas. Entonces, yo no creo que sea el momento de que las marcas se callen, sino de que modulen su comunicación a la situación que nos toca. Ismael, ¿alguna cosilla? Bueno, al final sí que es peligroso generalizar, ¿no? Y estoy obviamente muy de acuerdo con Máximo, si no también tenemos que colgar probablemente. Y sí que hay un cierto peligro en estos tiempos que es, así como no deberían tener que quedarse calladas, tampoco tienen que verse obligadas a decir algo. O sea, hay varios ejemplos ya de marcas que se han sentido con la obligación de decir algo y suelen meter la pata. Al final, seguir la ola, seguir la tendencia simplemente porque es lo que hay que hacer, es muy peligroso cuando hablamos de comunicación. Las marcas tienen mucho poder, pero no tienen la obligación de tener que decir algo independientemente del valor que aporte. O sea, al final que separes el interletrado de tu logo, si eso no refuerza algún tipo de iniciativa que realmente cale y tenga un impacto positivo en la sociedad, pues quizás está restando más que sumar. Entonces, sí que animamos a la reflexión y a seguir activos y hablando, pero con un objetivo de aportar y de paliar lo máximo posible a la situación, tanto hacia afuera como hacia adentro. ¿Algunos ejemplos de marcas que os esté gustando lo que están comunicando o cómo se están adaptando a esta situación? A ver, voy a ir a la fácil, ¿vale? Es una marca que lo contábamos esta mañana también en el canal de Telegram, somos muy fans y muy amigos, pero es que lo han hecho muy bien. Para nosotros, ¿cómo está contando Minimalist? La situación actual nos parece una buena manera, una manera además que no es sencilla, que tiene un coste y un esfuerzo. Pero bueno, va en línea con sus valores y si los valores, como siempre decimos, no te cuestan dinero, pues no son valores. Entonces, evidentemente lo están haciendo muy bien y no han dejado de comunicar, están comunicando de otra manera. Están abriendo sus canales de Instagram y demás para hacer otro tipo de comunicación, más estar más en la línea de lo que la gente necesita. Sobre todo, además, escuchar, ¿no? Casi más que hablar, como decían, hablar, colaborar, no, y escuchar lo que las audiencias están necesitando ahora mismo. Y entonces, cuando hayas escuchado y sepas qué comunicar, pues comunica. Yo creo que ellos lo están haciendo bien, es un ejemplo a escala más o menos asumible por todo el mundo, ¿vale? Para no hablar de grandes marcas con capacidades increíbles. Yo creo que es lo más relevante, ¿no? Lo que quizás deberíamos destacar de forma más explícita es las distintas movilizaciones de las marcas más pequeñas, ¿no? Decía alguien el otro día en Twitter de las grandes multinacionales que tienen colchones y que tienen realmente una caja que les permitiría capear el temporal de otra manera, haciendo ERTE sin miramientos y somos los pequeños los que estamos poniéndonos más inventivos que nunca para ver cómo podemos tener al máximo el impacto, sobre todo en nuestros equipos, ¿no? Yo creo que hay muchísimas marcas pequeñas y sobre todo en el ecosistema digital, porque también lo permite, ¿no? Aportando mucho valor y reflexionando realmente cómo podrían ellos aportar su granito de arena a que esto no sea tan feo, ¿no? Como se está poniendo, ¿no? Tenemos desde plataformas de educación digital que están abriendo los programas, plataformas de entrenamiento, por supuesto. O sea, cada uno hace lo que tiene y lo mejor se va a hacer, pues, obviamente, abriéndolo, intentando, bueno, amenizar, aportar lo que tiene y lo que sabe, ¿no? Yo creo que eso es, para mí, lo más destacable y quizás lo más esperanzador de todo esto, ¿no? Realmente se ve ahí la sinceridad, porque tampoco es que vaya a suponer un cambio en el negocio, es más, este tipo de iniciativas puede tener un impacto negativo en lo que a los números se refieren, en las propias empresas, pero es lo que quizás menos cuenta, ¿no? En este sector y en este tipo de compañías. Entonces, si es verdad que, bueno, luego ejemplos seguro que, bueno, yo tengo el móvil echando humo de memes y ejemplos de marcas y tal, pero bueno, está Nike, que siempre lo hace bien. Leíamos el Cruzcampo también, que se ha puesto a imprimir viseras para donarlas a los hospitales. En fin, hay un montón de ejemplos de grandes marcas que no es por quitarle mérito, pero obviamente tienen mucha más capacidad y, bueno, la situación es distinta, ¿no? Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de todos esos emprendedores que están poniendo prácticamente dinero de su bolsillo para intentar aportar algo a la situación. Hablabais antes también de comunicación interna. ¿Cómo afrontarla? Porque, claro, esto sí que es un melón quizás muy complicado, sobre todo en esos casos donde ha tenido que haber recortes, certes u otro tipo de decisiones. ¿Cómo afrontar esa comunicación y qué más se puede hacer para gestionar internamente la marca y los valores y demás cuando hay que tomar decisiones complicadas? Aquí estamos en una situación bastante habitual, ¿no? El problema es cuando de repente te ves en esta situación y no has construido una relación de confianza, de transparencia suficiente con tu equipo y tienes que de repente gestionar una situación como esta, gestionar una crisis así. Entonces, yo creo que son dos escenarios muy distintos. Cuando tú tienes una relación de transparencia y realmente hay una comunicación fluida y hay una relación de confianza y un vínculo que permite el dar malas noticias, pues es mucho más fácil todo, ¿no? Porque al final ese vínculo está para lo bueno, sobre todo, pero también para lo malo y puedes usarlo para, bueno, comunicar decisiones y medidas que obviamente nadie quiere, ¿no? Y hay ejemplos singular con la carta del presidente que obviamente tiene ese vínculo construido en otras muchas más circunstancias, en otros muchos más escenarios y ahora todo va a usarlo para comunicar así. El problema viene cuando no tenemos construidos esos vínculos y cuando existe un hermetismo de todas las decisiones, que es un poco lo que hablábamos también en el podcast de minimalismo cuando estuvimos, que tiene que ver con la gestión de la transparencia, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos ocupa mucho porque dar noticias sin contexto puede caer en, bueno, deriva en malos entendidos, en frustraciones y en situaciones desagradables. Entonces, es importante ese contexto, es importante el, si no se ha hecho antes, empezar a hacerlo ya, el realmente ser transparentes, no en el sentido de comunicar solo las decisiones que se han tomado, sino los porqués, ¿no? ¿Qué razones hay detrás? ¿Cómo funciona una empresa? Desde el punto de vista más básico financiero, muchas veces el equipo no tiene por qué estar al tanto de cómo funcionan las empresas, de cómo, qué tiene, qué significado tiene el que factures tanto y yo por qué cobro tanto si tú estás facturando esto u otro. Ese tipo de cuestiones al final que son obviedades para los que estamos día a día con esos números, pues sí que para ciertos perfiles de los equipos, pues son cosas muy nuevas que todavía no han tenido que aprender, ¿no? Entonces, es importante tirar de ese vínculo que tengamos construido con el equipo por un lado y si todavía no lo hemos construido es un momento ideal para hacerlo. Sí, yo lo veo siempre, bueno, lo veo, los que estarán aquí viéndonos, los que sean padres y madres lo sabrán, porque es algo que siempre se aprende rápido, si no has construido el vínculo con tu criatura en los primeros años, cuando tenga 16 no vas a querer hablar con ella, no vas a poder hablar con ella, ¿vale? Entonces, eso hay que hacerlo poco a poco y estos días también yo me estaba dando cuenta hablando con mucha gente, clientes y personas, lo importante que es también cuidar los vínculos con el equipo por un lado y con los proveedores, ¿vale? Porque muchas veces lo están pasando muy mal también tus propios proveedores y se les deja de lado. Yo creo que es un momento para cuidarlos mucho, para que cuando volvamos a la normalidad, a la normalidad que sea la que volvamos dentro de un tiempo, porque volveremos, que sepan que estuviste ahí y que estabas a su lado, ¿no? Entonces, cuidarlos ahora mismo es también muy importante. Oye, genial. Voy a pasar a una pregunta que nos hacía Mónica, nos ha dejado por aquí y así también damos pie a que la gente le dé caña a las preguntas, no es la cuestión, que nos pregunta, ¿qué tipo de comunicación recomendáis estos días para marcas del sector turismo y ocio? Bueno, el turismo y el ocio están, bueno, súper, súper afectados. Quizás los, junto con la hostelería y demás, están muy, muy, muy fastidados en estos momentos. La cosa es, ahí sí que debería yo cuidar muy bien a los proveedores, desde luego, hablar muy bien al equipo interno e intentar la comunicación con clientes que tengamos, preocuparse por ellos y estar dándole información que pueda ser relevante para estos días, sin abusar y sin querer llegar a ese momento de negocio o de transacción, simplemente viendo cómo está la situación y hablar mucho con el equipo. Yo creo que ahí es muy importante porque mucha gente se ha tenido que ir a sus casas en estos sectores y cuando vuelvan, que vuelvan con el vínculo mantenido con la marca. Sí, yo creo que, de nuevo, veo peligroso generalizar, no me gusta mucho. Obviamente, todo el sector tiene una situación similar, pero es importante comunicar y reaccionar desde cada marca. Al final, cada marca, por mucho que esté dentro del mismo sector, tiene unas características propias. Y, en este caso, creo que la comunicación, siempre, pero más que nunca ahora, debe hacerse, por un lado, con transparencia, por otro lado, con coherencia y, sobre todo, con anticipación. O sea, es importante que no dejemos que los demás cuenten cosas de nosotros antes que nosotros. Entonces, son tiempos duros, son tiempos en este sector donde va a haber que tomar decisiones, obviamente, que a nadie le van a gustar. Y es importante tomarlas y comunicarlas con coherencia en base a los valores, en base a lo que se ha construido, sobre todo en base a lo que se quiere construir. Porque no nos olvidemos que esto no es un punto final. Esto va a pasar, esto vamos a salir y habrá un mañana donde tendremos que volver al ruedo, volver a la competición. Entonces, es importante que seamos conscientes de que esto no es cierro o me callo o dejo que hablen de mí o cuentan qué tal marca del sector turismo, H1RT, 100% de la plantilla. Realmente, anticiparnos y ser nosotros los portavoces de nuestra propia marca es lo fundamental ahora. Incluso, aunque sean noticias que podríamos calificar como negativas, si se hacen con transparencia, sobre todo reaccionando con coherencia, con los principios y valores de nuestra compañía, de nuestra marca, va a ser al menos garantía de no estar agravando el problema, sobre todo el día de mañana cuando tengamos que volver a ponernos en marcha. Porque al final ha habido ya varios mensajes que me he cruzado por las redes de gente diciendo no se me va a olvidar que tal marca hizo esto en este tiempo. Para bien, algo positivo, en tiempos de crisis, estas marcas están respondiendo a la altura de una forma con la que me identifico como persona. No nos olvidemos que todo esto va de persona, que por mucho que sean marca, por mucho que haya un lobo, esa marca la está gestionando personas, esa marca tiene un equipo detrás, esa marca son personas comunicándose con personas. Entonces, el apelar a estos vínculos emocionales, a estos principios básicos y elementales, es lo que nos va a dar quizás un empujón, una vida extra, cuando todo vuelva, iba a decir a la normalidad, pero la normalidad tal y como la conocemos, esperemos que no vuelva a la normalidad tal y como la conocemos, en cuanto a forma de hacer las cosas. Y ver esto como una tabla rasta, un papel en blanco, casi en blanco, a partir del cual empezar a dibujar con otras prioridades. Yo creo que el cambio más bestia aquí va a ser esa escala de valores y de prioridades, o quiero pensar. Hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, es el tema, y que tiene que ver con cómo vamos a percibir las marcas después de esto. Después de toda esta situación, ¿creéis que los consumidores vamos a recordar qué marcas han aportado en esta situación y vamos a comprarles más? ¿O al consumidor se olvida fácil de estas cosas? Creo que no es tan inmediato. O sea, creo que no es un rencor o un agradecimiento de, ah, como tú regalaste mascarillas, yo ahora voy y te compro a ti. No va a ser tan tan inmediato. Pero sí que obviamente el vínculo emocional es algo que se construye con el tiempo. Y sin duda este tipo de acciones están contribuyendo a crear ese vínculo, que al final se traducirá en más negocio y en más capacidad, pero sobre todo en esa fidelidad que es tan difícil de conseguir y tan difícil de medir en euros concretos. Pero es indiscutible que sí que tiene un impacto en el negocio, el hecho de que tengas una comunidad fiel, alguien agradecido y alguien que va a hablar más bien de ti. Al final estamos generando embajadores de nuestra marca. Simplemente el que reenvía una noticia donde dice que tu empresa está donando a tal centro o a tal hospital, esto ya está construyendo, está sembrando. Y va más por ahí que no quizás el, ah, como tú donaste tantos miles de euros, yo ahora te compro este mes. No, es más una cuestión de fidelización y de realmente arraigar unas relaciones que son la clave de cualquier empresa. Vamos a por otra pregunta que nos decía David. Oye, ¿cómo gestionan en redes sociales a los haters? Veo empresas que intentan normalizar la situación y mostrar sus productos, con o sin ofertas, y la gente se pone agresiva exigiendo que donen dinero para luchar con el virus o a la sanidad. Luchar contra los haters creo que es una batalla perdida. Para los haters lo que hay de los trolls es no alimentarlos. Otra cosa es que no escuches a tu audiencia y si te están criticando por algo no te pares a escuchar de nuevo. Yo tampoco me gusta generalizar, ¿vale? Pero sí que es verdad que escuchar a lo que están diciendo antes de reaccionar es muy importante. Ahora, a los trolls y a los haters se les ve rápido y lo peor que puede hacer una marca es entrar a discutir y menos en redes sociales con ellos porque no es una batalla que puedas ganar nunca. Y eso está ya más que demostrado. Y en esas situaciones que es mejor no contestarles o contestarles sacando balones fuera porque al final esa comunicación es complicada, sea como sea, porque hasta el no contestar es una comunicación. Sí, ahí hay que tomar partido. Y bueno, hay quien decide dar una respuesta estándar, hay quien decide ponerse muy creativo y a veces le sale bien, a veces no le sale tan bien y hay quien decide no contestar. Yo personalmente aquí soy de no contestar, ¿vale? Porque con eso, sí, es cierto que cuando no estoy contestando, estoy contestando de alguna manera pero no estoy alimentando y no estoy además alimentando el algoritmo de esa propia red social. Es algo que parece que no nos estamos contando. Al final la reflexión es ¿qué debería hacer mi marca? O sea, ¿cuáles son mis valores? Habrá marcas que son probablemente más troll que los troles que les escriban, con lo cual tienen campo abierto para poder meterse al trapo y enfangarse y otras que no proceden, ¿no? Al final esto de dos no discuten si uno no quiere, pues hay muchas marcas que están ahí. O sea, que al final tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo y si todo lo que hacemos y todas las reacciones que estamos llevando a cabo tienen que ver con nuestra marca, están pensadas, están meditadas, insisto, que detrás hay personas que nos equivocamos y que habrá cosas que hagamos mejor, cosas que hagamos peor. Pero si todo se hace con sensatez y con una mínima reflexión detrás y sobre todo tenerlo muy claro en nombre de quién estamos actuando, o sea, quién es esa marca, cuáles son esos principios, esos valores, esos fundamentos, pues habrá gente que no le guste seguramente, pero al menos podemos tener la conciencia tranquila. Vale, genial. Vamos a por otra pregunta, porque Juan Rodríguez nos ha hecho un par de preguntas, muchas gracias. No, porque nos decía por el chat que ha puesto muchas preguntas y que perdón, nada, todo lo contrario. La primera, nos dice, ¿cómo creéis que ha beneficiado al branding que la experiencia de usuario haya adquirido más peso en las empresas? ¿Pensáis que es un atajo para manejar las expectativas a la hora de generar marca? Yo no veo la experiencia de usuario como un atajo, yo veo la experiencia de usuario como algo que ha sabido especializarse en una audiencia concreta, que son los usuarios. Y hablar de experiencias empieza a ser un poco redundante, pero ha funcionado bien y está funcionando bien y se está entendiendo cómo hablarle mejor a las audiencias. El branding, el problema que puede tener es que sigue siendo una disciplina con mucha ya trayectoria dentro del sector y entonces las nuevas parece que le van comiendo el terreno. Pero cuando uno habla de Customer Experience y empieza a ver un poco cómo funciona eso, al final están hablando exactamente de lo mismo. Están hablando de hablarles a las audiencias, de hablar de sus experiencias, de cómo canalizarlas mejor y siempre va a tener que haber algo por encima, algo que englobe todas las experiencias de las distintas audiencias. Son tus clientes iguales que todos tus usuarios, son tus proveedores, son tus equipos, son tus inversores. Todos ellos son distintas audiencias y todos tienen que tener una experiencia común. Eso es para mí lo que consigue el branding. Entonces, la experiencia de usuario se enfoca en uno de ellos concretos, en los usuarios y está perfecto que así sea. Entonces, es positivo, para mí es positivo. Venga, genial. Pues seguimos con otra pregunta de Juan. Bueno, nos dice, ¿qué creéis que ayudará como nuevo atajo a que el branding se entienda mejor en la sociedad y en las empresas? ¿Saldremos de esta situación con una base más sólida de valores como sociedad? Ojalá, ojalá salgamos de aquí y de cualquier momento mejores y ojalá el branding dentro de lo que es el branding y el granito de arena que podamos hacer contribuya. Yo espero que la gente lo que valore más es a la sanidad que tenemos y a los que se están dejando ahí la piel cada día. Los del branding hacemos nuestra poquita de ayuda, pero no es ni comparable con los que se están jugando el tipo por nosotros. Entonces, si salimos de esto mejor como sociedad, ojalá sea por ese lado. Esto es una cosa que repetimos mucho, que no nos flipemos tampoco. El branding no va a venir a cambiar el mundo. Es un buen catalizador. Es una ayuda para maximizar todo lo que hayamos sido capaces de construir, pero sin una buena base, sin esas herramientas, sin un buen equipo, sin un buen producto, sin un buen servicio, el branding no te va a sacar del apuro durante mucho tiempo. Igual consigues falsearlo, pero realmente lo importante es lo otro. De nuevo, en este caso, la gente, las personas, los que están ahí en primera línea combatiendo esta situación. Y luego, bueno, pues si tenemos la oportunidad desde las marcas, mejorar la situación de quienes están padeciendo la crisis de una u otra forma, pues aprovechémosla, ¿no? Pero realmente el branding no puede aspirar a ser el salvador de la humanidad, porque el trompazo va a ser increíble. Bueno, hablando de marcas y valores, y como está Pepe por aquí por el chat, quería preguntaros hasta qué punto una marca tiene que ser consistente en sus acciones en esta situación con sus valores, ¿no? Como el caso de Minimalist, que han llegado a decidir que paraban la venta, paraban su tienda online estos días. ¿Cómo lo veis vosotros? Un saludo a Pepe. Para nosotros es clave, si no eres consistente y no eres coherente con lo que eres, con tu por qué, pues ya está, se te va todo. Es decir, es que el branding no es más que acciones para ser consecuentes con tu por qué, con la motivación y con tus valores que están haciendo las cosas. Entonces, si empiezas a no serlo, si empiezas a romper por ahí, porque la urgencia y la emergencia te viene, pues te irás diluyendo. A lo mejor haces un apaño ahora rápido para algo, pero la construcción del vínculo se te va a ir. También Minimalism son muy cafres para bien. O sea, son gente que domina esto y que sabe hasta dónde pueden jugársela. Lo digo sobre todo porque obviamente no todo el mundo va a poder hacer o seguir de forma tan radical sus principios y sus valores, ¿no? Para mí, Minimalism un 10 en la reacción. Hombre, Pepe, estaba hablando. Justo, lo añadimos. Así no te podemos insultar tan fácilmente. Que me he cambiado y me he puesto ropa de persona normal. Pero solo de la gente va para arriba, ¿no? Mientas. Que no, que me he duchado y todo. Mira, pantalón. ¿Qué dices? Madre mía. Pero fijamos hoy, que es viernes. Tope. Que eso, que siempre que se reaccione con coherencia a tope vamos a estar ahí. Pero sí es cierto que tenemos que meter en la ecuación también todo lo que tiene que ver con negocio, con números y con qué posibilidades tiene nuestra compañía, ¿no? En el caso de Minimalism, pues al final por la estructura que tienen y, bueno, han contado a Pepe mejor. Pero imagino que se lo habrán mirado realmente que hasta dónde podían ser coherentes con sus principios y valores. Cuéntanos, Pepe. Esto es charlar entre amigos más que otra cosa, ¿eh? Porque esta semana no sé cuántas veces nos hemos visto ya entre todos. Y la que queda. Y la que queda, eso es. Pues, a ver, nosotros podemos hacerlo y esto es una cosa que Rodado defiende mucho, es que son muy pocos. Entonces, nosotros dimensionamos en función de lo que vamos facturando incluso nuestro propio sueldo, con el objetivo de no reventar la caja. Es así de sencillo. La gente puede creer que tenemos una empresa muy grande, pero es una empresa muy chiquitita y las decisiones salen de nosotros. Esta decisión, pues, sale porque Rodado, mi socio recibe un paquete, habla con el de MRV y le dice, oye, quizá no volvamos a entregar por esta zona. Yo llamo al centro logístico, pregunto si hay algún problema con el transportista, nos dicen que no. Pero de esa conversación sale el hecho de qué sentido tiene un producto que no es de primera necesidad recibirlo en tu casa, ¿no? Una camiseta, una cartera, una sudadera, por muy bonitas que sean, por muy minimalistas que sean, tú vas a estar en tu casa posiblemente en pijama o no necesitas ese producto, ¿no? Puedes esperar 15 días. Y de ahí ya se nos fue un poco la olla y dijimos, pues, mira, cortamos todo, paramos todo, teníamos el lanzamiento del nuevo Minimalism también para estas fechas y decidimos cortarlo y esperar a que esto pase un poco para no exponer a más gente al virus o intentar que no se propague, ¿no? Como marca yo creo que tenía sentido. Como poco es una muy buena coherencia y lo que has dicho tú, al final os lo podíais permitir, pero además habéis asumido ese riesgo que otra marca a lo mejor no asumiría. Pero también yo creo que eso hace que la gente entienda que vais de verdad, porque si no los valores los tienes para cuando te vienen bien. Claro, hubo un mensaje que me moló mucho hablando con Víctor, estamos hablando mucho estos días y hubo una cosa que dijimos, que esto lo podemos hacer hoy. O sea, no sé qué va a pasar con Minimalism dentro de cinco años, pero lo mismo no podemos jugarnos esta ficha nunca más, ¿sabes? Y entonces es el momento de hacerlo. Y coño, que es que nosotros somos así. O sea, a mí me... yo he salido 10 minutos en 15 días de casa para hacer la compra. Y a mí me han dicho que me quedé en casa, yo no soy médico, no tengo ni idea de qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, pero me quedo en mi puta casa. Y entreno en casa y, bueno, pues soy hiperactivo, o sea, que quiero decir que puedo estar puteado y me gusta ir al monte y estaría encantado y salir a correr un día como hoy que hace buenísimo. Pero estoy en mi casa, entonces, oye, sentido común, ¿sabes? No somos aquí expertos en nada. Bueno, ya que os toco aquí a los tres, para otras marcas como Minimalism, que sean de moda, de accesorios y demás, ¿qué recomendaríais hacer en esta situación? Porque al final se están viendo afectadas en la venta, tienen que seguir comunicando, pero tampoco son primera necesidad. ¿Cómo gestionar esta comunicación cuando se tiene que seguir abierto porque no te puedes permitir el cerrar? Los expertos, ¿qué cuentas? No, a ver, dale, dale, dale tu imagen. No, no, tira, tira. ¿Ahora? ¿Y ahora? Ya. Simplemente lo que diría es que no todo el mundo puede hacer lo que han hecho ellos, lo que han hecho ellos, de nuevo, es coherente con sus valores, otras marcas tendrán otros valores y verán cómo lo enfocan. Eso sí, seguramente tendrán que reducir recursos en esta comunicación hacia afuera y yo lo que diría es que reforzaran la comunicación hacia adentro y empezaran a limpiar la casa, ¿vale? A esas cosas que no se pueden hacer cuando está uno en la batalla del día a día y empiecen a mirarla, empiecen a revisarse, empiecen a ver cómo son, mejorar procesos, cómo está nuestra identidad verbal, cómo está trabajada, nuestra identidad visual, cómo está trabajada, si tenemos que empezar a pulir cosas y empezar a trabajar desde dentro cosas para que cuando se reactive salgan con el trabajo hecho, ¿no? Con ese ejercicio hecho en casa que estamos haciendo todos en casa o intentamos hacer todos en casa para tonificar músculos y demás. Las marcas tienen que hacerlo igual, es un poco lo que estábamos nosotros en tanto contar con la iniciativa que teníamos. El primer paso tiene que ser el ser consciente de que ha cambiado el escenario de una forma radical y realmente incierta. O sea, lo que no podemos pretender, y esto ya es una opinión personal a nivel de empresa, intentar salvar el año o intentar no desviarnos demasiado de los objetivos de negocio que tuviéramos para 2020. No, no, no. O sea, olvídate de tu plan de negocio de 2020. O sea, vamos a entender la situación, a comprender la singularidad que decíamos en esto de entregar a tu marca. Entiende que está pasando y entiende que la prioridad ahora no es intentar cumplir ese plan de negocio, el objetivo no es la cuenta de resultados, el objetivo es que realmente pueda seguir compitiendo cuando esto vuelva a un estado en el que podamos, como poco, salir de casa y vuelva la vida a las calles. Y quién quieres ser cuando esto pase, ¿no? O sea, ¿qué quieres priorizar? ¿Tu equipo? ¿Quieres priorizar tu comunidad? ¿Quieres priorizar? O sea, realmente hacer esa reflexión teniendo en cuenta que el escenario es algo completamente diferente, ¿no? Que no podemos intentar salvar el barco haciendo como si nada pasara. Y sí que he visto algunas marcas de este tipo donde no existe esta reflexión, ¿no? Se ve que lo que están intentando es vender, pues eso, con ofertas y tal. Y a tope, ¿eh? Que no juzgo y cada empresa tiene sus prioridades y su situación y obviamente cuando no queda más remedio, porque las circunstancias son las que son, pues intentar comunicar y contar qué se está haciendo para cuidar al equipo si es lo que toca o cuidar a tus usuarios. Ojo que también, no somos, creo, muchas veces conscientes, ¿no? De, no, no, lo pido a casa y me llega a casa ya. Pero es que para que te llegue a casa hay alguien que lo está haciendo, alguien que lo está empaquetando, alguien que lo está trayendo a casa. Estás exponiendo a mucha gente al virus e incluso puedes estar mediendo el virus en casa, ¿no? O sea, que no ya por los demás, si quieres, hazte la reflexión también. Es decir, realmente necesitas esto que... Entonces, es un tiempo muy bueno para reordenar cosas, ¿no? Y realmente prepararse para salir fuera luego y realmente comerse el mundo porque sigues ahí y estás fuerte y sano, ¿no? Y has conseguido no sucumbir a la situación. Si no has... Enlazando... Cuando Isma termine, enlazo yo una cosilla para que la gente entienda toda la parte de toda la cadena. Guay. Estaba en plan político ya. Estaba ya repitiendo lo mismo de otra manera. A ver, que es lo que decíamos, si es un producto de primera necesidad, incluso de farmacia para farmacia, a mí me parece perfecto que haya 15 o 20 personas en el almacén empaquetando, enviándolo y una persona, entre comillas, exponiéndose. Aunque nosotros en un principio cumplimos con todas las medidas de seguridad, tanto en el almacén como en el envío, pero es que hay un proceso de envío, ¿no? Entonces, ahí puede haber un riesgo. Igual que hay un riesgo si tú sales a la calle o yo, por ejemplo, estoy en casa de mis padres, si yo me traigo el bicho de fuera y se lo respeta a mis padres, pues eso es un puto lío. Entonces, a nosotros nos han llegado a criticar, entre comillas, qué pasa a nivel económico, ¿no? Y una cosa que nosotros primamos siempre son las personas. Cuando alguien nos dice, claro, pero es que a alguien le vas a tener que despedir o el transportista va a perder su trabajo y digo, mira, lo que yo no quiero es que ese transportista se ponga en riesgo, que ponga en riesgo a su familia, a sus padres o a sus hijos, ya mañana o cuando esto pase, volveremos a activar la máquina, haremos todo lo posible por seguir vendiendo como estábamos antes y porque ese puesto de trabajo no se pierda. Pero es que tampoco me cabe en la cabeza como alguien puede primar solo el lado económico y no darse cuenta de la situación que tenemos ahora mismo, me parece bárbara. O sea, no sé, nadie nos ha enseñado a vivir esto. Entonces, bueno, hay que tomar una decisión ahí, está claro. Pepe, voy a aprovechar y te hago una preguntita y ya te liberamos para que te puedas volver a poner el pijama. ¿Cómo vais a seguir? No, no, que hoy estoy vestido ya, hoy estoy vestido para todo. ¿Cómo vais a seguir comunicando desde Minimalism? ¿Cuál va a ser? ¿Qué línea habéis decidido para las próximas semanas mientras estéis cerrados? ¿Qué vais a contar? Vale, pues hablando con Isma y con Máximo, que ayer tuvimos una call por otra cosa que sacaremos la semana que viene, que ya les dejo a ellos si quieren hablar de ello, lo que vamos a hacer, nos hemos dado cuenta que la gente no necesita un consumo de algo que tenga mucho tiempo. Me refiero, el podcast, por ejemplo, no sé si os habrá pasado a vosotros en digital también, que ha bajado un poco los consumos. A mí me parece curiosísimo cuando yo, por ejemplo, entrenando me sigo poniendo podcast, ¿no? Me pongo en la bici y estoy con el ronron, pero ha bajado. Me parecía curiosísimo. Y luego empiezas a analizar por qué y lo que la gente está consumiendo son píldoras de contenido muy pequeñitas. Entonces, ¿qué hemos hecho en Minimalism? Pues uno de los objetivos que tiene Minimalism siempre es hacer reflexionar a la gente. Y lo que estamos sacando en Instagram son pequeñas preguntas para que la gente reflexione. Por ejemplo, antes de ayer preguntamos cómo te encuentras hoy. Ayer preguntamos si estás en paz o estás en guerra. Y así seguiremos pues hasta que esta situación cambie un poco. Y mola mucho ver cómo interactúa la gente con la marca porque, bueno, porque le estás haciendo pensar. O sea, a mí como dueño de la empresa y a Víctor seguro que no lo estará escuchando, pero le encantará. El objetivo es hacer reflexionar a la gente sobre consumo, sobre fabricación, sobre necesidades. Y eso lo intentamos llevar en todo lo que hacemos. Hay veces que con más éxito, otras que con menos. Pero bueno, lo intentamos por lo menos. Por el azar con lo que decíamos antes. Este tipo de acciones, Minimalism no está facturando ahora porque tiene la tienda cerrada básicamente. Pero este tipo de acciones está fidelizando a la audiencia que en cuanto vuelvan a abrir la tienda se va a tirar de cabeza probablemente a comprar. O sea, están paliando. Es más que probable. Están paliando los daños que podrían tener si ahora intentaran seguir al carro y no pensar en toda esa gente. El ser coherente con nuestros valores está, como decíamos antes, fidelizando a nuestra comunidad y a nuestros clientes, a nuestro equipo. Entonces, realmente existe un retorno y un retorno de negocio a todo esto. Que no nos quedemos solo. Que eso ya va con cada uno para nosotros lo más importante. Toda la parte emocional, social, personal. Pero que luego esto tiene unas consecuencias. Que al final hay unas consecuencias derivadas de esto que tienen que ver con lo económico. Tienen que ver con el negocio. Tienen que ver con poder seguir dando ese tipo de soluciones. Oye, voy a sacar a Pepe porque quiero meter a Champa y ahora os cuento el por qué. Muchas gracias, Pepe. Corti, corti, una cosa. Pregúntale a Champa qué ha pasado con los rodillos. A ver qué te dice. Sáltale eso solo. Vale, vale. Ya se está riendo, ya se está riendo. Yo quiero saberlo, yo quiero saberlo. Venga, yo tengo algo de info de Twitter. Muchas gracias, Pepe. Mientras tanto, comentarnos qué tenéis listo para la semana que viene con los chicos de Minimalist. Que a mí me habéis dicho que todavía no lo sabíais, pero algo sabéis ya. Algo sabemos, pero poco. Algo andamos improvisando. Va un poco en la línea de lo que comentaba Pepe. De pequeñas cápsulas y píldoras. Porque sí que es verdad lo que decía, que la atención, por ejemplo, en podcast, hola Champa, en podcast ha disminuido, pero en vídeo y en lecturas, en newsletter y demás ha aumentado. Parece que la gente sí que está prestando más atención a las cosas donde hay que requiere un poquito más atención. Y bueno, vamos a tener una serie de llamadas, casi como está siendo un poco esta, más de amigos, pero hablar de cosas más informales que intentaremos hacer justo después de los aplausos. O sea, eso de las ocho y cuarto o así. Qué guay. Y un poco más informal. Y hablar de más de lo personal, de cómo nos está yendo a cada uno en nuestras casas. Preguntar un poco a la gente cómo le está yendo en casa. Un poco las videollamadas que estamos haciendo con amigos todos. Sí. Ya es que yo personalmente vivo fuera de mi tierra y no he visto más a mi familia en toda mi vida, te lo juro. No veo más a mi familia que estos días. Pues abrir un poco esas videollamadas y realmente que la gente se pueda meter y quitarle peso, no quitarle hielo al asunto. Pero eso también ya dejar de currar, dejar de aprender tanto y simplemente intentar amenizar un poco, obviamente, con una carga donde compartamos cosas que puedan ayudar, pero bajando bastante el tono. Bueno, es un poco la idea. Entrar dentro del paraguas de Entrena tu marca que luego nos contamos más. Luego comentamos. Al final hablamos de eso porque es muy interesante. Estaré atento. Siempre hacéis cosas distintas que son mola. Os cuento. Bueno, aquí está Champa, para que no le conozca, es el fundador de Santa Fixi, que es una tienda online de bicicletas, bueno, y marca ya, de bicicletas de piñón fijo. Champa, muchas gracias por dejarte liar un ratito así sobre la marcha. Para nada, gracias a vosotros. Ahora te preguntaremos por los rodillos, pero un poco mi intención al verte aquí es que vosotros habéis decidido lanzar una, bueno, como una parte de contenidos estos días. Al final entendéis que, y ahora nos contarás, yo también entiendo que baja la demanda de bicicletas, por ejemplo, porque la gente no se puede comprar una bici para salir fuera. Ya no entramos siquiera en los temas de la logística y cómo se ve afectado. Y vosotros habéis hecho una acción para manteneros en contacto con vuestra audiencia durante esta época que vais a vender menos. Cuéntanosla un poquito. Luego también que Máximo, Ismael, también que te den feedback, que te cuenten cosillas. Generamos aquí un poquito de debate, pero creo que es una iniciativa interesante para que la gente entienda cómo puedes comunicar cuando has dejado de vender. Sí, muchas gracias por invitarme un momentito. A ti, a ti. Yo en verdad estaba como miro espectador, estaba trabajando y bueno, he leído el chat y me has dicho, pues perfecto, me uno un ratito. Nada, pues nosotros justo la semana antes del estado de alarma y que todo de un día para otro se acabó lo que conocíamos, tuvimos un accidente muy grave en nuestras instalaciones. Ahora, de hecho, estoy aquí rodeado del accidente, todavía tenemos, explotó una fábrica cercana y tuvimos que salir corriendo, nos cayeron de todo, tengo la oficina destrozada. Desde ese día empezamos a trabajar en casa y viendo la que se nos venía, con todo el equipo ya organizado y con todas las instalaciones presentadas por los bomberos, se nos ocurrió hacer un diario de supervivencia para el ciclista confinado, ¿vale? La idea era tener un sitio que no fuera un blog, porque ya tenemos muchos blogs, sino un sitio que viviera dentro de nuestra tienda online, ¿vale? Y que fuera muy fácil de actualizar y que como tenemos muchas tiendas en muchos idiomas, no tuviéramos que traducir porque sería meter muchos procesos y no queríamos tardar mucho, sino que fuera muy ágil y muy dinámico a la hora de publicar contenido. La idea era eso, como dices, Corti, era conectar un poco con la audiencia que está en casa, proponerles un sitio donde puedan ver contenido chulo, curarles, hacerles de curadores un poco de vídeos guay, de cómo pintar una bici, de los mejores momentos del Tour de Francia con Indurain, desde un tío que se ha hecho en piñón fijo el Alpe d'Huez a carreras de pista y a cualquier tipo de consejo para que la gente, bueno, se entretenga en casa y aprenda y vea cosas chulas, ¿vale? Entonces, lo lanzamos en todas las tiendas, lo actualizamos varias veces al día y lo tenemos, digamos, un poco localizado. En la tienda en francés es un tipo de contenido y en la tienda en español y en Holanda es otro tipo de contenido, un poco local para cada país. Mola, mola. ¿Cómo veis los solubles esta iniciativa? Pues como un ejemplo perfecto de todo lo que llevamos hablando todo este rato. Al final es conocer a tu audiencia, conocer a tu comunidad e intentar adaptarse a la situación dentro de, aparte ya venía ahí con el chip de adaptarse a lo que no te esperabas después del accidente, que vimos las imágenes y son, la verdad, que súper impactantes. Y yo creo que es un acierto al final. Estás fidelizando a esa comunidad, estás haciendo que no se olviden de ti y amenizándoles un poco esta situación que es tan extraña para todos. O sea, obviamente el retorno de esto es, yo creo que casi garantizado. Mantener ese vínculo, escuchar a tus audiencias, qué necesitan, gente con bici que está en casa ahora, pues démosles cosas y estar ahí a la altura. Es lo que se le pide a las barcas es que estén ahí a la altura y eso pues te lleva unas consecuencias, pero bueno, ellos están siéndolo. Es gente que trabaja muy bien la marca, también que está detrás el fondo que tiene tan bueno de trabajo de marca el propio Champara mismo, así que felicidades, porque ellos lo hacen súper bien. Yo, en cuanto lo vi, me gustó mucho la iniciativa, yo ya la he puesto de ejemplo, porque hay esa pregunta, ¿no? ¿De qué comunico si no voy a vender? Joder, pues lo que necesite tu audiencia, es decir, pues si al final tú vende bicicletas, ¿qué va a hacer esa gente que es fan de las bicicletas? Pues este diario me parece fenomenal. Bueno, Champa, cuéntanos ahora lo de los rodillos, porque habrá expectancia. Lo de los rodillos ha sido una pesadilla en Hermes Street, más o menos. El tema es que es un producto que, bueno, supongo que nadie lo tiene o que se conoce muy poco. Es un producto muy de nicho que sirve para rodar en casa, ¿no? En superficies cerradas, ¿no? Normalmente lo tienen ciclistas que entrenan y que son, bueno, digamos, de un cierto nivel. Entonces, ¿qué pasa? Estos rodillos, para que os hagáis una idea, se puede vender uno al mes o dos al mes, en el mejor de los casos, ¿no? No es un producto de mucho consumo. Los proveedores y distribuidores a su vez tienen este stock para estas ventas que son pocas, ¿no? Cuando se van produciendo los confinamientos en cadena en los países, el nuestro y alrededor, pues pasa que los pocos rodillos que hay vuelan en una hora y los proveedores se quedan a su vez sin rodillas porque las tiendas les piden más. Hay un fabricante muy importante de rodillos, además, en Italia, que tiene la fábrica cerrada por el confinamiento total. Entonces, da igual. Hemos hablado con Estados Unidos, han estelado con Japón, da igual. Estas conversaciones que he tenido estos días con tiendas y con distribuidores se estiman en que podrían faltar en España unos 3.000 o 4.000 rodillos ahora mismo. 3.000 o 4.000. Y es un precio, o sea, el precio de cada rodillo, el más barato son 200 euros, para que os hagáis una idea, y puede llegar hasta 1.500. Es decir, es ticket medio alto, hay rodillos de 600 euros, de estos que te conectas a Zwift y puedes jugar, digamos, mientras estás pedaleando y conectarte a una carrera online y transmitirlo. Es decir, ahí hay una potencia importante para quedarse en casa y para retransmitir lo que la gente hace, pues ahora mismo no hay ninguno, ¿vale? Ninguno en ninguna tienda, en ningún sitio, ¿no? Y hay una demanda brutal de este producto. Curioso. Y pasan muchas otras cosas, ¿no? ¿Quién tuviera ahora rodillos para vender, verdad, Champa? O sea, hacía... Pero bueno, es decir, al final dentro del problema grave que tenemos es un menor, es decir, es un producto que quiere la gente que está en casa, que por, bueno, pues tampoco es muy fácil de fabricar ni depende de muchas historias, pues no, ahí pues mala pata, claro. Claro, pero la clave tal y como lo veo es ver eso, la necesidad de la gente es estoy en casa y quiero seguir con esto. Bueno, no te puedo dar rodillos, pero voy a darte algo que te sea útil, lo que se pueda dar y seguir ahí estando a la altura de ellos. Sí, está claro. Champa, última pregunta. Nos hace Lina y te liberamos. ¿Has pensado en colaboraciones con tiendas físicas de bici? Que esto, por ejemplo, lo está haciendo tu balón, creo, ¿verdad? Que tú conoces a Isma también. Sí, correcto. Pues mira, esta semana estamos teniendo reuniones un poco off the record entre tiendas, distribuidores y publicaciones y sector de la bicicleta para ver cómo podemos solucionar, porque las tiendas físicas están bastante jodidas, están todas cerradas. Para que os hagáis una idea, en España hay 3.000 tiendas físicas que venden ciclismo, productos de ciclismo, están totalmente cerradas, ¿vale? Tenemos aquí en Barcelona un par de ellas con las que trabajamos y que somos muy amigos y que hacemos cosas juntos y que ya hemos hablado esta semana y la pasada dos o tres veces para ver cómo podemos solucionar, a ver si ellos tienen algún stock que nosotros podamos venderles y a su vez hacerles un poco de negocio. De hecho, a estas tiendas nosotros normalmente les derivamos clientes porque nosotros no tenemos tienda abierta al público ni tenemos taller y mucha gente nos viene a que les arreglemos la bici o nos consultan. Y decimos, no, Santa Fiksi no hace este tipo de cosas, ves a esta tienda o ves a esta otra que te lo hacen y que son amigos y que te lo hacen encantados. Entonces, aquí hay un problema, es que si ellos no pueden abrir, tampoco si yo les vendiera ponte un sillín o una rueda, tampoco me la pueden ir a, en un principio, me la pueden ir a sacar, ni pasa, ni el transportista pasa por ella. Entonces, es un poco complicado porque no es tan fácil de solucionar de un día para otro. Si nosotros les dejamos poner todos sus productos a las tiendas, se empieza a complicar a nivel logístico la cosa. Porque si tú, Máximo, por ejemplo, compras un sillín que está en Santa Fiksi y un candado que está en la otra tienda, ya tengo que consolidar el pedido, hacer un envío desde cada sitio. Entonces, y esto si es en España no es muy grave, pero imagínate que nos lo compran de Austria, ¿vale? Claro, a nivel logístico la cosa se complica bastante. Pero vaya, estamos en contacto con varias tiendas físicas y con, ya te digo, con más online que hablamos. Ayer hicimos otro webinar por la tarde privado con gente de la bicicleta porque está el sector un poco preocupado. Sabemos que, por último, sabemos que esto a medio plazo, cuando la situación se normalice, digamos, puede beneficiar un poco. Porque, ¿quién se va a meter en un autobús con 50 personas? ¿Quién se va a meter en un vagón de metro con otros 30? ¿O va a darle al botón de parar o va a coger la barra? ¿O quién se va a poner un casco de una moto compartida? Cuando se acaba de subir otra persona que no sabemos quién es y también se ha puesto el mismo casco. Digo, es decir, puede haber un poco de mini paranoia en general, justificada o no, pero que, bueno, que puede estar ahí de compartir cosas o espacios públicos con muchas personas y que se potencien cosas como la bicicleta porque, oye, yo salgo de mi casa con mi bici, voy a mi trabajo, a mi universidad, voy limpio y seguro, digamos, y llego a mi casa otra vez y no he visto a nadie. Entonces, por ahí hay un lado un poco de esperanza en el sector de la bicicleta en este sentido. Bueno, esperemos que sea así, que luego se recupere bien y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Toda la cantidad de negocios pequeñitos que hay por ahí, que, oye, que se recuperen. Champa, muchas gracias. Te dejamos ir a currar y siento el atraco, pero... No, para nada. Muchísimas gracias a vosotros, Champa. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Adiós. Vaya bien. Pues, bueno, ahora seguimos. Vamos a aprovechar a hacer, tenemos ya poquito tiempo, preguntitas que nos ha dejado el público y nos decía, por ejemplo, Creatribus, ¿creéis que hay marcas que están aprovechando la crisis del coronavirus para mejorar su imagen de marca? Bueno, espero que la gente esté trabajando y que las marcas estén trabajando. Otra cosa es que se aprovechen, ¿no? Yo nunca lo veo esto como algo de aprovecharse, pero que sí que sigan poniendo esfuerzo en trabajarla, porque trabajar la marca no es más que lo que han contado Pepe y Champa, es decir, trabajar hacia adentro en qué cosas tienen nuestras audiencias como necesidad y qué podemos apartarles. Eso es trabajar marca, no es tampoco otra cosa. Sí. Al final, bueno, depende a qué nos refiramos, ¿no? Con mejorar y más. Yo creo que es una buena oportunidad para que tenga más visibilidad las decisiones que tomas, para bien o para mal. Si lo llevamos a un enfoque más perverso de aprovechar la situación o de hacer de la crisis una oportunidad de negocio, ahí ya entramos en terrenos pantanosos. Algún ejemplo habrá también. Sí. O sea, con cabecilla y con mucho cariño, sobre todo, todas estas cosas. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Consejos para iniciarse en el branding para una pyme familiar en la que nunca se ha trabajado la marca? Ahora, mira, pues estamos haciendo las sesiones estas, que luego hablamos de Entren a tu marca, que van un poco en este enfoque. Nosotros participamos en muchas iniciativas. Hace tiempo que entendimos que tenemos una responsabilidad para contribuir a todo el sector del emprendimiento en general y al final es el motor de la economía casi presente y seguro que futuro. Y siempre hay algo que hacer, ¿no? Tenemos por ahí una charla donde hablamos de que el branding son los cimientos de las marcas y simplemente hay que adaptar esos cimientos al tipo de construcción que tienes. Si es un edificio, pues será una cimentación mucho más intensa, mucho más sólida, mucho más contundente, pero si lo que tenías es una pinta de campaña, también le pondrás unos vientos y unas piquetas para sujetarlo. Entonces, simplemente es modular el tipo de abordaje que haces de este tema. En el caso de las pymes, muchas de ellas sí que hacen una gestión de marca de forma más o menos consciente. Nosotros decimos al final que tener una marca no es imprescindible, es inevitable. En el momento que tienes una exposición y que estás estableciendo relaciones, la marca ya la tiene. La única decisión es si la gestionas de forma consciente o no. Hay infinidad de pymes y de empresas familiares que tienen una marca sólida y han hecho una gestión de 10 de forma consciente o no. Siempre ponemos el ejemplo del bar Pepe de la esquina que lleva 40 años abierto. Pues, hombre, se conozca a todos los clientes regulares por su nombre, le da el vaso de agua gratis al niño, le da la caña de vez en cuando, al que está allí todos los días, que sabe que luego le lleva la comida de Navidad del trabajo. O sea, al final este tipo de gestiones, que son vínculos emocionales entre personas, es lo que es el branding en última instancia. Entonces, ¿qué puede hacer una pym o una empresa familiar para trabajar su marca de forma consciente? Primero, entender cómo funciona esto y entender que basta con ser consciente de que tienes una marca, que tienes una exposición y que esto va a deconstruir vínculos. Esto ya nos ayuda un montón. Y segundo, reflexionar sobre cuáles son esos valores, cuáles son esos principios que definen lo que hacemos, tanto en las formas como en el contenido más profundo. de por qué estamos ahí, más allá de ganarnos la vida, más allá de que el sistema en el que estamos nos obligue a tener un trabajo, que es realmente lo que nos motiva a levantarnos por la mañana y sobre todo por qué me eligen a mí para comprarme esto o para contratar este tipo de servicio. También nos comentaba Rubén, cultura, empresa y branding entiendo que están unidas, ¿verdad? Claro, el branding al final es transversal a cualquier actividad que tenga la marca y la empresa. Debe estar en cada una de las patas. Estrategia y cultura no son exactamente lo mismo, pero sí que trasvasan información de una a otra y son claves para que la marca vaya a buen ritmo. Para nosotros la estrategia y la cultura son esa vara de medir con la que vamos a poder construir el resto de cosas. Es la identidad verbal, una identidad visual, una comunicación. Todo vendrá en función de cómo has trazado tu estrategia y tu cultura y será la que te mira si lo estás haciendo de manera coherente o de manera incoherente. O sea, sin estrategia y cultura de marca, el resto es decoración, por así decirlo. El tema está en esa coherencia entre todos los elementos y sobre todo esa coherencia respecto a qué. Porque pasa muchas veces que vamos abordando cosas por separado y si hacemos A de una forma coherente a B y luego hacemos C de una forma coherente al paso anterior y seguimos avanzando haciendo coherente siempre el paso anterior va a haber una disonancia que cuando comparemos Z con A igual no tiene mucho que ver. Entonces lo importante es tener un punto de referencia externo que es estos cimientos, esta reflexión sobre los valores, los principios, sobre la marca respecto al cual vayamos construyendo todo. Que la cultura sea coherente con estos principios de marca, que la estrategia que sigamos a todos los niveles sea coherente con estos principios y así vamos a garantizar que luego todos estos puntos van a ser coherentes entre sí y coherentes respecto a ese punto. Oye, guay. Me quedo que me ha flipado lo demás y todo lo demás es decoración. O sea, si no lo tienes, creo que resume muy bien y me ha dejado impactado. Bueno, mola, mola. Bueno, para acabar ya, tenéis una iniciativa muy chula que la hemos comentado que se entrena tu marca, ha salido el nombre. ¿De qué va esta iniciativa? Porque estáis aquí ayudando a la gente que tenga dudas con marcas, contarnos un poquito porque seguro que hay gente que nos está escuchando también le puede interesar. Esto va a ser coherentes. Si no paramos de hablar de que las marcas deben reflexionar qué pueden aportar en esta situación, nosotros tenemos que aportar lo único que mello sabemos hacer, que es invitar a esta reflexión y ayudar a que las empresas salgan reforzadas de esta situación. Entonces, Entrena tu marca al final es una iniciativa paraguas donde van a ir pasando una serie de cosas. De hecho, esta conversación que estamos teniendo quedará metida también dentro de Entrena tu marca. Y hay distintas cosas que vamos a llevar a cabo. Una es lo que estamos montando con Pepe y Víctor de Minimalism. Luego tenemos distintas conversaciones con distintos agentes del ecosistema. El lunes hablamos con Jaime Novoa de KeyFan. Vamos a hablar con financieros, con inversores, con emprendedores, de ver cómo lo están viviendo y qué aportes pueden hacer ellos. Pero lo más importante, quizás, de toda la iniciativa son unas sesiones sin coste que estamos proponiendo y que ya hemos empezado a hacer, que parece que están funcionando bien. Que básicamente es lo que hacemos en otras iniciativas con Telefónica, con Renfe, con distintas multinacionales, ayudando a equipos de emprendedores. Pues lo estamos haciendo ahora sin coste. Fijamos un hueco en el calendario y o bien Máximo o bien yo le echamos un cable. Nos cuentan, valoramos un poco la situación y damos cosas muy concretas y prácticas que puedan accionar inmediatamente. Concretamente una serie de ejercicios para invitarles a estar a reflexiones y que puedan empezar a plantearse cómo deberían reaccionar ante este tipo de situaciones que estamos viviendo. Oye, mola. Muy buena iniciativa y esa coherencia es que siempre hay que tenerla ahí. Vamos a acabar ya. ¿Alguna última cosa que queráis decir antes de que acabemos? Así que si la gente se quede un flash. A primer agradecer a todo el mundo y esperemos que todo el mundo esté bien en casa. Que por favor que se queden en casa, que sigan las recomendaciones de la gente que sabe. Que nosotros sabemos un poquito de branding, pero además hacer casa lo que están diciendo. Y nada, que se cuide todo el mundo mucho y que cuiden su marca. Ya que entrenan en casa, pues también entregan un poquito la marca en casa. Y seguro que saldrán más por el de luego. Vamos a intentar buscar el lado positivo a esto. O al menos aprovechar la situación o lo que podamos rascar la situación. Comprenderla, entenderla y a partir de ahí intentar sobrevivir. Que al final esto va de adaptarse. A nivel humano como a nivel empresarial. Mira, Fran nos hace una última pregunta por aquí. ¿Nos recomendáis algún libro que creáis interesante? Y aparte con un libro siempre mola cada vez las cosas. ¿Me pillas ahora un poco ahí? Aquí tenemos la batería de libros de brand que recomendamos siempre. Los últimos que nos han regalado, yo me estoy leyendo ahora uno que nos regaló un cliente. Que me voy a ir a una reunión con un cliente que te regale libros para que te leas. Ah, sí. Y te he hablado de eso. Y los tengo aquí, de hecho. Espera, mira, es verdad. Vamos a hacer eso. Yo te lo tengo también aquí cerca. Olé. Yo estoy con... Yo comento a las organizaciones. ¿Vale? Que habla de... Bueno, estoy en ello, ¿eh? Pero habla de cómo pensar las empresas de otra manera, ¿no? De realmente salirse de lo establecido y plantearse que hay un papel en blanco sobre el que podemos dibujar. Y el otro es... Sí, y la clase igual. Para quien esté intentando transformar su modelo organizativo y virar a modelos remotos, donde la comunicación no se pierda, equipos y que la cosa vaya más horizontal y menos vertical. Es una lectura muy, muy recomendable. Y qué bien tirados para este momento exacto. A los dos. A los dos. A los dos. Por último, por terminar, si entráis en Entrenar tu marca, en todas nuestras redes, en Instagram, en Twitter, podéis contactarnos desde ahí. Y si alguien tiene interés en que charlemos sobre su marca un ratito, nosotros encantados de hacerlo. Ningún tipo de compromiso, ningún tipo de coste, de verdad. Parece teletienda, pero al final es lo que podíamos hacer. Eso es lo que sabemos hacer y lo que vendemos en otras condiciones. Y ahora, pues, creemos que puede aportar algo de valor el ayudar a que las marcas salgan reforzadas de todo esto. Me parece una iniciativa muy buena. Hay que aprovechar estos momentos de impas para salir reforzador de esto. Entonces, es buen momento para entrenar la marca. Y muchas veces está para replantearse todo lo que hemos hecho años atrás, que a veces hacemos cosas, el día a día nos lleva a hacer cosas que no están tan bien meditadas y hay que aprovechar este momento para reflexionar. Así que todos a entrenar la marca, Leña. Todos a entrenar la marca. Y tenéis aquí a los chicos de Soluble que, bueno, que os pueden ayudar mucho. Y además ya las hemos escuchado, ¿no? Que han aportado mucho valor. Así que nada, Ismael Máximo, muchísimas gracias por este ratito maravilloso y por aportar tanto siempre. A ti y a toda la gente que ha seguido aquí la conversación en directo. La verdad que es una experiencia nueva para nosotros y muy divertida. Sí, sí. Y nada, cualquier cosa, sabéis cómo encontrarnos. Así que muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias a todos los que estáis por aquí. Y acabamos ya y otro día más. Así que nada, un abrazo a todos por ahí. Hasta luego. Un abrazo.